HCH Televisión Digital Así es compañeros en Estudio Buenos Estamos en vivo desde Circo América Donde ya están llegando las personas para poder obtener su boleto Para la función del día de hoy Nos encontramos con Don Valiente Don Valiente, ya vemos que están abocándose las personas aquí al Circo América Ya las personas están llegando a recoger su boleto El compromiso con todas las ciudades de Honduras Con todas las ciudades de Honduras El compromiso lo tiene HCH y Circo América Ese compromiso lo tenemos directamente desde hace 5 años Nuestro compromiso, divertir a Honduras Nuestro compromiso, los niños importantes que vengan al Circo Completamente gratis Que se diviertan en el espectáculo grande de América Latina Así es que lo que queremos nosotros es Que el público se acerque, que venga ahorita Tienen tiempo, tienen tiempo el público de acercarse acá A las instalaciones del Gran Circo América Para que puedan divertirse el día de hoy En la función que va completamente gratis Por cortesía de HCH Televisión Digital ¿A qué hora es la función? ¿Y cuántos boletos se estarán regalando? Estaremos regalando mil boletos Mil boletos para el público de Choluteca Mil boletos para el público de Choluteca En estos momentos que se acerque y todo el pueblo Que se acerque y toda la gente La función será a las 7 de la noche hoy Este es el compromiso de HCH y Circo América Estamos en directo con la señal Oigan bien como tenemos la gente Una, dos, tres Así es Es de Televisión Digital Solamente HCH Somos los únicos que podemos hacer esto En directo desde el Campo Agash Circo América Regalando mil, mil, mil boletos Para el día de hoy a las 7 de la noche Así es, vamos a dialogar con las personas ¿Verdad? Para que nos digan de qué barrio O qué colonia nos visitan El día de hoy Que ya están haciendo su fila Para poder obtener sus boletos Para poder ingresar En la función del día de hoy Que estará regalando Circo América Junto a HCH Buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué barrio y colonia viene? Barrio Camposol Barrio Camposol ¿Ya lista para agarrar su boleto? Ya lista Venimos a distraer aquí del Circo América Bueno, ¿y usted mi amor? ¿De dónde viene? Camposol Camposol ¿Y usted madre de dónde viene? Barrio La Ceiba Desde La Ceiba Vienen de largo, ¿ah? ¿Y usted caballero de dónde viene? Camposol ¿De Camposol también? Sí Un saludo para... Un saludo para Maldonado Un saludo para Maldonado Siempre lo miramos en el programa de Matutino Así es, bueno Más adelante nosotros, compañeros Estaremos dando otro contacto Desde aquí, desde Circo América Desde La Sultana del Sur Desde Choluteca Retornamos a Estudios Principales en Cabra Tenemos a Pedrito desde el Departamento de Choluteca Y de Valle les informó Anderson Ponce Bueno, muchísimas gracias